que saben de confianza, espérate, ahorita les ponemos otra chukihuefa chingonzota pero mientras, ¿a qué les parece si ponemos esta, de esa que empiezan a gritar y la culpa no era, no, eso no, sí señor, vamos a bailar esta que se llama Esto se llama el aborto y la nueva versión de Jesús verá, y su sonido Agarra a su pareja y vamos a bailar Aquí Chuchito dice para peluches locos Pagos y sangelitos de la cumbia Chicos de la revelación Aquí se ve que choco el nivel Chuchito 312 huevos, Vicky Marco Bardo, chamaco 312 No no llores de amor No sientas más temor Nuestro chamaco Nuestro hijo vendrá La organización de los mejores que exhala para Todos los inalcanzables Todos los activos que están Sanchito Sanchito y los cariños Dani Chini Sanchito y la Nelly Arruñosamente Dani reivindará El señor Jesús verá, chico solitario Comunidad El chico solitario El chico solitario Angelitos MK07 Ratón Cúlitas de la 28 Lili La ardilla del futuro Y sigue La sabucida Loco con lo que pueden ver El regreso del aborto Con la voz del diablo Vamos a matar viejas, pequeñas, caras y sin no Pequeñas, dulces y caras de viñes S.P.A. Ya no llores Las familias poblanas no contan Las peniciencias están 53 No hay ese jovenazo de de Cholo Jovenazo Cholo de las torres gemelas Chuchito Vera Si lo hicimos los dos Demostra Se llama el aborto Nuestro hijo vendrá Madre reivindará Don Angelcita de fechabros la marina Importante tu cabina Ven a ser vencedo Travizos de la 28 Marte el bus Gracias a la noche La princesa 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 Cada día más, más y más Tu es tu hijo vendrá y verás Se llama La princesa Se llama el aborto Si señor La princesa La princesa Para las dones que ven La princesa Dice la voz de las minas La historia que todos quieren En Guadalajara San Felipe Tuzlancingo Puebla Ricos sonidos San Agüeba Corrinas de Oxón Bayano Buenajueto Exeter San Soto Activos Camarra Producción Organización Can 47 Juanito Sonideros Travizos 60 Yendo Para Pechuguitas Matimos Para caballeros Crecita Coponebe Vasco al primos Adictos Al huepa Échanos Al tu vieja Si lo hicimos Los dos De los Gracias Amigos De los Gracias La princesa San 53 Chochito Mera San Chistán Bien Rebitarán Salimino Sandero De Tortuca Buen Pachosas 13 Chávez Fede Ventivos Luz Con Maldito Calzachote Me gusta el mar Estoy Dijo En Gran Menas Que nos A Todos Los Bandos Luqui Mancateras Chordito Mancatero Para Lelena Niño Por Futuro Los Cuantos De Comentas De Arsino Luqui Joven Para Víctor Organización 14 Felicidades La cebra Nuestro Chito Barbosa Unida Chula Chicas 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 MDC Es Música Y Sigue Las Chuchito No se Engacho Con la Rola De Por C Serás Así De Estrellas La Bichito La Gente De Oxfam ¿Dónde Estás Javi? Y La Dulce Para Chicas Chindo Núñor Ángel De La Fuerte Luchas 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!